Continuamos en la desescalada. Ya estamos en Andalucía en la fase 3. Nos permiten movernos de una provincia a otra dentro de nuestra comunidad autónoma. También se eliminan las franjas horarias y hay muchas más novedades en esta fase que os vamos a contar a continuación. Lo que sí que nos queda claro es que la mascarilla sigue siendo obligatoria. Las terrazas ya se podrán llenar hasta el 75% de aforos, José. ¿Se va a notar esa nueva medida? Hombre, esperemos que sí. Ahora que también se han abierto las fronteras, literalmente, entre provincias y esperemos que ahora en el fin de semana la afluencia de gente sea mayor, esperemos que sí. De momento no hemos notado un aumento de la gente porque solo estamos trabajando con la zona de huelga, la verdad. Bueno, ya para este fin de semana se prevé bastante. ¿Vais a tener, supongo, previsto más comida y todo para la posible afluencia de personal? Sí, no, incluso hemos sacado a compañeros del ERTE para que se incorporen ahora en la nueva fase para poder, esperemos que la nueva oleada sea fructífera. Hola, buenas tardes. Dime, Marica. Quiero un descafeno de máquina. Pero para barro, que lo pongo en barra. Aquí en barra. Vale. Marica ya en barra aprovechando. ¿Es el primer día que se puede tomar en barra? Este es el primer día que le voy a tomar aquí porque la verdad que me encanta tomarlo en la barra y me gusta mucho. ¿Tenías ya ganas de seguir avanzando en la fase 3? Me encanta, tengo ganas, la verdad, de tomarlo en la barra. Pues este fin de semana que va a venir gente de otras provincias, como bien has mencionado, se prevé más público. ¿Estáis preparados? Estamos preparados. Nosotros ya hemos recargado a tope para la batalla, a ver qué pasa. Esperemos que haya suerte. El poder salir y relacionarte con los amigos y las familias se echa de menos. Y los ratitos en las terrazas que nos falten en verano. Bueno, pues esperemos que venga mucha gente a Allamonte, con precauciones eso sí, pero para reactivar todo el comercio local. Que tengan precaución, pero que salgan y que dejemos el dinero en nuestros pueblos que hace falta para los comercios locales. ¿Quedarás más con amigos? Ya los grupos son hasta 20 personas. ¿Vas a aprovechar estas medidas para disfrutar? Por supuesto. Además, puedo ir para Sevilla también, que tengo más amistades allí y lo voy a aprovechar a tope. O sea, que la fase 3 te ha venido de maravilla. Por supuesto, por supuesto. Siempre los cambios y para mejor siempre vienen bien. Ya hoy que comienza la fase 3, ¿se permiten las reuniones hasta de 20 personas? ¿Un poquito más? Fiesta en casa, entonces. Sí, sí, sí. No, sí, es muy bueno. Es muy bueno. Mucho mejor que, perdón que lo voy a decir, mucho mejor que en Inglaterra. Sí, aquí me siento muy cómoda, muy segura. Zayla, día tras día tiene que explicar, como hemos visto, sobre todo a las personas mayores, todas las novedades, que nos perdemos un poquito. Claro, es que ahora, como hay tanta lotería atrasada de marzo, hasta esta semana no se empieza a sortear la del 19 de marzo y la del Día del Padre, que fue el 21 de marzo. Entonces ahora tenemos que tener cuidadito y explicarle muy bien de que no tiren nada, que siempre lo digo, y que se va a jugar esta semana ya primero. La gente, eso se pierde un poquito porque, a ver, nos coge de prevenida y hasta esta semana no se lanzan todas al completo, ¿no? Claro, hemos estado jugando la Primitiva, Bonoloto, El Gordo y El Euromillón y la Quiniela, por ejemplo, esta semana también es la primera semana. Entonces ahora tenemos, como ahora no podemos tener boletos, tenemos que estar dando fotocopias y... Pero bueno, ya la gente más o menos se van adaptando y preguntando y ya está.